Sal, sal y agua, sal y ahí dice... Vengo a decirte que me voy, y ya nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mandame a una invitación Y aunque no estuvo tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que existen, en el viento se las llevó Una bruma como espuma, nuestra voz se disolvió Sal y agua, nuestro nillo se volvió Sal y agua, nuestro nillo se volvió Sal y agua, nuestro nillo se volvió Vengo a decirte que me voy, y ya nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mandame a una invitación Y aunque no estuvo tan grande, sal y agua se volvió Las promesas que existen, en el viento se las llevó Y la bruma como espuma, nuestra voz se disolvió Sal y agua, nuestro nillo se volvió 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 Nuestro inicio se ha volvido Nuestro inicio se ha volvido Bajos los bailadores